Porque es importante disfrutar de tu camino en la vida. Aprende mejor a tu figura con amor. Podrás evitar la comida emocional y reducir el estrés cotidiano. Dos autores a menos. Más de 30 años de experiencia profesional. Descubre la vía del Milfulness para sentir gozo mimando tu cuerpo. Nutriéndolo con plenitud y sonriendo más a menudo. ¡Gracias! ¡Gracias!